La otra parte es que, llámese las organizaciones que vienen a hacer una investigación, las dejan plasmadas en un libro o en letras y no practicadas con los agricultores. Habemos agricultores de diferentes niveles y se deberían de ver todos en un nivel para una organización, Ministerio de Agricultura o Universidad, que quiera ayudar en general. Que una investigación sea desvulgada para todos por igual, que sea dada para todos por igual, para que todos logremos producir mejor. O sea, no es justo que una investigación se haga en un agricultor y que solo ese agricultor tenga el conocimiento de desarrollarse y los demás se quedaron. A veces usted ve eso, es muy dado en la zona, es muy dado porque quien le gusta investigar y quien abre el portón a una persona que viene a enseñarte ciertas cosas, es el que aprendió. Los demás no le dan la investigación, entonces no debería, o sea, es una investigación perdida porque va a producir solo uno, no todos por igual y no va a aprender. Es el mismo agricultor que tiene que dedicarse a investigar qué es lo que está haciendo aquel agricultor diferente o si tiene amistad, preguntarle, decirle mira qué estás haciendo diferente, qué sabes, por qué producirse de esta forma, cuál es el nivel de producción y por qué yo no lo estoy haciendo. Entonces yo creo que lo más idóneo es que si se hace una investigación que se infunda en las organizaciones que tiene los brazos de los agricultores, llámese asociaciones, llámese grupos o como sea, pero que llegue la información en general para todos. Entonces yo creo que es la información en la mayoría de los agricultores, y estamos en la información en la información en la consulta de la consulta de las